La consellera de Educación, Cultura y Deporte María José Catalá ha asistido al inicio de los trabajos de protección, desmontaje y embalaje del retablo de las ánimas de Miguel Joan Porta de la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Torrent. El retablo de las ánimas, que se encuentra ubicado en la Capilla de la Comunión, es el típico modelo de artesa que conserva la distribución del retablo gótico con predela y polveras. El tema central se representa en una única tabla con el tema de la Misa de San Gregorio, característico de los años de la Contrarreforma y alrededor de ella se desarrolla el Juicio de las Almas. La escena constituye una auténtica catequesis con un mensaje acerca de la necesidad de la Misa y de la Eucaristía para la salvación de las almas. La composición se halla dividida en tres niveles, el cielo, la tierra y el infierno y purgatorio. El historiador de arte Fernando Benito atribuyó la autoría de la tabla central al pintor catalán Miguel Joan Porta, 1544-1616, que recibió su formación artística en el taller de Juan de Juanes. Gracias. 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 Gracias.